Bueno, se está trabajando en ese aspecto, el examen de diagnóstico es precisamente para buscar a aquellos alumnos que tuvo problemas en los últimos meses del ciclo pasado y si hay una problemática, se trabaja a deshoras, por decirlo de alguna forma, también con los compañeros maestros en cuanto a revisión de tareas, solicitar informes, mandar estadística a plataforma o a Secretaría de Educación, si ahí tenemos algún problema con la actividad. ¿En qué porcentaje se estaban conectando? Bueno, lo que te puedo comentar, estábamos hablando de que probablemente en un 20-25% teníamos algunos problemas, ¿verdad? ¿Y en cuanto a las escuelas, limpieza y todo, ya cómo se están trabajando? Diariamente se está trabajando, se ha practicado con los directores de las escuelas, con los supervisores, en forma paralela los directores aún trabajando en forma virtual, están diariamente trabajando con la limpieza general en los planteles educativos, cumpliendo con esas disposiciones en las áreas de los baños, bebederos y sobre todo las aulas, ¿verdad? Para estar pendientes, cuando así lo determine ya la Secretaría y las autoridades de salud, regresar presencialmente. Se ha solicitado a los padres de familia que apoyen a los directores, que apoyen a los maestros para mantener las escuelas en buenas condiciones. ¿Todavía se estipula una fecha aproximada para el regreso? No hay alguna fecha todavía estipulada, pero bueno, Nuevo Daredo entró en color amarillo ya. Hay que estar pendientes de las disposiciones y es por eso que se ha sugerido, y los directores están muy pendientes de ello, de tener las escuelas permanentemente limpias. ¡Gracias!